Queridas lectoras, queridos lectores, muchas gracias por leer El Viento Conoce Mi Nombre. Es una historia de actualidad, está pasando hoy, pero es sobre todo una historia de amor, de coraje, de solidaridad. Y espero que los personajes los acompañen y los cautiven, como me sucedió a mí. Muchas gracias.